Bueno, contanos, Tana, ¿qué nos trajiste? Bueno, les tengo un par de noticias. Una es que más o menos ya la teníamos, sabíamos que iba a volver Joaquin Phoenix para ser The Joker. Sí. Más que nada porque él también se quedó con un poco de ganas de seguir haciendo esto. Quedó manija. De volver a interpretar al personaje, ¿no? Sabemos que una segunda película de Joker no iba a haber, pero... Sí, vamos a lograr verlo en una de las próximas películas de Batman. Ajá. Así que va a haber como un pequeño cameo, no es que va a ser el lleno de la película, pero sí que va a estar él ahí. Justo entramos, ayer hablábamos de esa discusión porque hablamos de cosas re importantes con Castro nosotros y hablábamos de cómo puede meterse este Joker dentro de una película de Batman. Y yo pensaba en un momento, bueno, capaz si hay, como decís vos, un paso al pasado. Claro. O puede aparecer porque es como que quizás él fue el creador de los Joker que, viste, que cuando termina la película... El tema es que las discusiones que uno tiene a veces no tienen fuente, entonces se hacen interminables. Y yo decía, pero lo pueden meter a Fénix, a Joaquín, Fénix, al Joaco, porque al final de Batman, la de que está Robert Pattinson, aparece la cara de costado de un tipo que no sabemos si es Joaquín. Pero no puede ser. Y yo decía, yo te juro que no vi la cara del chabón. Y ella me decía sí, y bueno, y fue una discusión que la verdad que no había fuente. Aparte, por un tema temporal, no puede ser este Joker que aparezca. Como que no tiene sentido. Aparte salió después una escena a las semanas donde se ve como, tiene como una entrevista con el Joker en la prisión y es otro actor. Claro. Así que hay cosas que no quiero ver para tener la razón. Eres re ilusión. Sí. Igual me la subió ahora con la confirmación de Joker 2, Tana. No, Joker no, no. No es Joker 2. Va a aparecer en Batman. Es lo primero que dije. Claro, no te escucho. Yo vi Joker 2, lo compartí ayer en Facebook, ¿no es? Compartí algo trucho. Sí. Ah, lo voy a borrar. Pero no importa. Bueno, viste, a Nancy, por ejemplo, también me pasó una noticia y le digo que, bueno, que esa no le iba a decir porque esa... Sí, lo hablamos igual al primero. Esa página es Vendehumo, una vez así le dije. Bueno, la habré compartido de esa, entonces. No, 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 porque igual con Nico justo en la ronda de noticias hablamos de lo que pasó con Johnny Depp y justo yo tiré. Bueno, sí, igual sí. Esa noticia como que no sabíamos. Igual dije que puede ser Vendehumo con Nico, a menos que dijimos nada. Bueno, seguimos, Tana. Bueno, vamos a seguir con otra. Esta es media polémica porque, bueno, hace rato que se viene haciendo. De hecho, creo que cuando llegó Amazon Prime en la Argentina decían que a los pocos meses iba a salir una serie de El Señor de los Anillos, que se va a llamar, bueno, El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder. Y la verdad que desde que salió Amazon Prime, que fue creo que antes de la pandemia, no te voy a decir, mucho antes, pero capaz que sí salió el 2020. Y recién ahora, el 2022, se está por estrenar ahora en septiembre esta serie. ¿Qué pasa? Bueno, Tolkien está muerto, ¿no? Sí, fue el entregador de El Señor de los Anillos, ¿no? Quedó el hijo. Murió creo que el año pasado. Y ahora agarraron, básicamente, los de Disney, esta serie, y están pasando un montón de cosas extrañas porque, por ejemplo, van a poner, como que los personajes, como tenemos visto los elfos en El Señor de los Anillos, los están como medio transformando, ¿no? Y no es solo con eso, con los ogros también. Y primero ya, Tolkien tenía como una cierta creencia, la verdad que si bien los libros están muy buenos, el chabón es un forro, es racista. Grandes declaraciones, ¿no? Sí. Me gustan esas definiciones porque abrevian un poco un montón de cosas y se entiende perfectamente. Y aparte está bien porque le saca la máscara, o sea, decimos las cosas como son. Los creadores de la saga de El Señor de los Anillos, Harry Potter, como que no le están pegando mucho. Claro. El chabón, como te explico, es un forro, es racista. Entonces, van a poner, no sé, elfos de color. Es algo impensado para Tolkien, ¿no? O sea, es como que ya, aparte venimos viendo de elfos albinos prácticamente. Sí. Legolas, con el pelo largo, rubio, casi blanco, altos, de test claro. Ay, boluda, ¿sabes que yo iba a agarrar y quería hacer el casting y no voy a entrar? Sí, son todos blanquitos. Y bueno, pero ahora podés. No, bueno, ahora sí. Ahora podés. Pero capaz que por peticita no. El que no puede ir es el que se parece a Felipe Petinato, por ejemplo. Un elfo latinoamericano no se puede. Claro, yo no puedo ser elfo. Claro, ¿no? ¿Peticitos? No, bueno, entonces, por ejemplo, ya la semana pasada había salido la notición de George Martin. ¿Cómo? No, chiste, pero no importa. Sí, bueno, sí, no la escuché. Seguimos, no tenemos mucho tiempo, Pablo, basta. Sí, no la cortes. Justo la semana pasada había salido una noticia donde George R. Martin, que es el creador del Juego de Tronos, que también se va a estrenar ahora, creo que no sé si también en septiembre, o por ahí, el spin-off, que es la casa de los dragones, o sí, The Half of Dragons. Sí. Y bueno, que era algo también medio polémico, y dice, Tolkien no aprobaría este spin-off, o sea, como que no aprobaría el Señor de los Anillos, ¿no? Para tirarle leña al fuego y para decir, mi spin-off va a estar mejor. Pero, señor George Martin, usted todavía no terminó el último libro de ese Juego de Tronos, así que mucho tampoco puede hablar. Y hizo la última temporada de su serie y como que tampoco tocó mucho. Claro. Así que bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan. Así que yo las voy a ver ambas porque soy muy fanática de todo lo que es así de época, de con dragones. Son series que estuvieron, y películas que estuvieron muy vistas en su momento, han ganado premios, muchísimos premios. Muchísimos. Y bueno, vamos a ver qué onda, o sea, sí, no tengo tantas esperanzas para la de Tolkien, que justamente es mi favorita, es mi fanática, pero va a morir del Señor de los Anillos. No tengo muchas expectativas por todo esto de que está pasando, de que van a meter cosas. Porque encima es una historia que es antes. Claro. Es como que sentís que cuando la rebuscás, la rebuscás y ya no tiene sentido rebuscar tanto. Es antes y por ahí le decís, vos ya ves algo, que no sé, son todos como, voy a poner de vuelta el mismo ejemplo, son todos elfos altos, casi albinos. Y antes me vas a poner un elfo morochito. ¿Y qué pasó del elfo morochito? Después te voy a preguntar. ¿De dónde salieron? Los malos estuvieron. ¿Con qué tubo tuvieron cruza? Es como que no, dale, te explicame un poco más. Hicieron un duro y no cruzaron más. Claro. ¿Te sale una mastana o cerramos aquí? Bueno, también esta semana se está estrenando, seguramente Nico lo va a decir, una temporada más de los Peaky Blinders, es la última, es la última, bueno, está protagonizada por Cillian Murphy, no saben quién es, bueno, en algún momento fue el villano de Batman. Sí. O la de... El espantapajar. El espantapajar. Es la de Casse con Christian Bale, y si no, está en Durkin, que es una de tipo de guerra. Ah, sí. Así que, bueno, está en el origen también. Ay, tiene un montón de películas, chicos. No importa, lo buscamos, sí. Era un churrito. Ah, está buenísimo. Bueno, tengo como noticias de cómo fue, ya que estamos hablando de una temporada final, de cómo fue para el actor interpretar a Thomas Shelby, que es, bueno, ya lo dije, es el protagonista de la serie. Por ejemplo, el actor no fumaba, y en la serie esta tiene que fumar un montón, tiene que llegar a una delgadez, porque es una época como muy para atrás, donde, bueno, es casi gitano el chabón. Sí. Y tienen como esa delgadez, tipo de, no te digo de pasar hambre, pero sí de no ser agraciado con la comida. Por lo menos no al principio. Y, bueno, cuenta que lo que, una vez le pregunto a su maquillista cuántos cigarrillos venía fumando, si bien, les dan como, algunos le dan como que son los cigarrillos truchos. Sí. Sí. Bueno, que llegaba fumando, y esto era, se lo preguntó en la tercera temporada, vamos por la sexta, y cada vez el chabón fuma más. O sea, siempre lo ves con un cigarrillo en la mano el chabón. Más adicto. Totalmente. O sea, él arrancó sin fumar, y ahora fuma en la vida real, o simplemente para hacerlo, no sé lo que no entiendo. Claro, ahora fuma también en la vida real. Escagarra en la vida. Nada, o sea, mirá, desde la primera temporada hasta la tercera temporada fumó más de 3.000 cigarrillos. No. ¡Uh! El pulmón debe estar hecho pelota. Claro, y dice que ahora le quedó... Y que nos cuento también. Como que le quedó el hábito del personaje, entonces se levanta, se fuma uno, en la vida real esto ya. Sí. Se fuma uno o un par, y después a la noche también para dormir se fuma uno o un par, y dice... Y que, bueno, ya está, ya se terminó, y dice que ahora le cuesta un montón volver a... A dejarlo. A su salud, ¿no? Se lo ve igual bastante saludable, ¿no? Pero, bueno, es un hábito muy malo. Sí, pues está relleno de nicotina, pobre hombre. ¡Pobre hombre, sí! Le cagaron la vida. Porque aparte es un papel re estresante. Si no la vieron en posta, les recomiendo porque, bueno... Bueno, trata justamente de eso, de que son como unos casi gitanos porque tienen como descendencia, pero están como metidos en una época en donde se hacen tramoyas con la policía, con la política y todo eso. Sí, como pandillas. Claro, como pandillas, ¿no? Y en ese momento ellos hacen como que caza de apuestas, qué sé yo, y como que en un momento le empiezan a pegar. Le empiezan a pegar, le empiezan a pegar. ¿Querés tener seguridad? Bueno, contratame, yo te voy a proteger. Pero bueno, todo tiene un precio, ¿no? Y así le empiezan a pegar, le empiezan a pegar, y obviamente hay gente que no le gusta y le empiezan a pegar. Entonces, como que los quieren matar y ellos los tienen que matar primero. Toda una mafia, digamos. Totalmente. Qué buen repaso, ¿no? Por noticias, como para estar al tanto. Y darle el pie también al señor Nico, que en este caso con estrenos directamente de cine o de series, él nos dirá. Así que nuevamente, Nico, el micrófono es tuyo. Bueno, vamos a empezar por el cine. Vamos a ver un par de estrenos. El primero es un estreno argentino que se llama El cadáver exquisito, protagonizado por Sofía Gala. Donde en la historia se encuentra que la novia de ella está en coma tras flotar en la bañera. Y ella tiene como una especie de obsesión, el cual empieza a tener un cambio físico y psicológico para poseer de forma a la novia. Es un poco entreverada la historia, donde ella empieza a tener cambios, justamente a teñirse el pelo como la novia, a cambiarse estéticamente para parecerse a la novia y empezar a sentir lo que siente la novia al estar en coma. Me gusta cuando se arriesgan a hacer cosas diferentes y también Sofía Gala siempre arriesgada absolutamente todo. Hay gente que no la banca como actriz, yo la re banco. Es como que siento que siempre pone todo de ella y es una mina que no le, como Peter Lanzani, no le importa tener que encarnar algo. Si se tiene que, no sé, adelgazar o cortar el pelo o ser una villera, ponerle en una serie, o sea, no le importa. Y ella lo va a hacer igual, es como que se encarna mucho. Bueno, después una película de terror finlandesa llamada Gemelo Siniestro. Donde, bueno, como justamente dice el título, muere uno de los gemelos. Esta familia se muda del lugar para olvidarse, para sobrepasar por lo que acaba de acontecer. Pero se encuentran que empiezan a acontecer sucesos paranormales y misteriosos a raíz de justamente el fallecimiento de este niño y que lo va a perseguir al hermano por esto. Una película finlandesa de terror, vamos a ver qué onda, no podrían meter las manos en el fuego, pero bueno, está bueno ver una película de terror que salga del estereotipo yankee, podríamos decir. Si es como el queso untable, va a estar bien. Después vamos a ver una película estadounidense, pero protagonizado por actores también finlandeses. Ah, estamos a fuga. Es medio raro. Finlandeseando.com Esta es una comedia bizarra que se llama Todo en todas partes al mismo tiempo. Así que si uno ya vio la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura, capaz que podría decir que esto es muy parecido. Porque la protagonista como tal tiene que viajar en el multiverso para salvar el mundo, donde se va a encontrar con otras realidades y con otras yo, podríamos decir, y juntarse para salvar el mundo. Es una comedia obviamente muy bizarra, muy rara, y que llama mucho la atención. Algunos, no es para todo el mundo, porque algunos van a decir que esto es una película sin sentido, ridícula, pero bueno, si a algunos les gusta este tipo de comedias bizarras, bueno... Disparatadas, disparatadas. Exactamente. Bueno, ya yendo ya para el lado de las plataformas, tenemos varios estrenos. Uno justamente era Peaky Blankens, que estrena la sexta temporada. El día de mañana se estrena, así que la pueden ver. Mientras tanto pueden hacer una maratón para ver las cinco temporadas anteriores. Esto en Netflix, ¿no? Exactamente, en Netflix. Dicen que se te crece una boina en la cabeza cuando terminás de ver todo. Sí, con un saco. Aparte son cortitos porque son seis episodios por temporada, así que pueden hacer una maratón y... No digo que llegar para mañana, pero pueden hacer una buena maratón para el fin de semana. Es una de las típicas series que todos los que me dijeron, y cuando yo respondí no la vi, te dicen... ¡Eh, pero cómo no es Peaky Blinders! Es como muy bueno. ¿Cómo no vas a ver Peaky Blinders, Pablo, por favor? Y yo le digo Peaky Blinders, es Peaky Blinders. Claro, todo mal haces, todo mal. El honor al meme de Peaky Blinders, ¿no? Peaky Blinders. Que es un picle con... A los picles. Sí, con una boina. Todos como que la recomiendan y están re en una, las que la vieron. Exacto, porque aparte ya tiene su tiempo. O sea, cuando todavía no era tan famoso para decir Netflix, ya estaba esta serie. Así que ya podríamos decir que tiene su tiempo. Así que bueno, a partir de mañana, entonces, ya va a estar colgada ahí en Netflix. Toda temporada entera, una... Viste que algunos hacen como que un capítulo y después pasan a otro por semanas. No, no, este va a ser toda la temporada entera, ya es el final de la serie. Así que, aparte porque como son pocos capítulos, o sea, directamente es toda la temporada. Genial. En la plataforma más cara de todas, ¿no? Sí. Exactamente. Después tenemos en Disney Plus, que se estrenó el día de ayer, Miss Marvel. Otra serie de Marvel más, y ya van... Ya van mil, mil millones. Exactamente. Contáctate con el señor, es el de dale, ya estamos. ¿Qué? Lo bueno es que es otro tipo de serie, es más juvenil, no tiene nada que ver con un drama, no es nada que ver con la última serie que se llama Caballero Luna, absolutamente nada que ver. Es mucho más juvenil, mucho más desconstructurada. Bueno, solamente fue un episodio, por lo general Disney Plus suele estrenar series con dos o tres capítulos. En este caso fue solo uno. Pero, bueno, muy recomendable, por si uno tiene muchas referencias, obviamente, al universo de Marvel como tal. Pero muy divertida la serie, así que muy recomendable para empezar a verla. Y para terminar tenemos una serie, una película, perdón, pero de Amazon Prime Video, que se estrenó el día de ayer, que se llama Agentes 355. Es una película de suspenso a acción, protagonizado por Jessica Chesten, Penébolo Cruz. Hay muchos actores muy, muy conocidos. Sebastián Stahn, que justamente es el soldado del invierno en Marvel. Bueno, donde una agente especial, Mason Mace, que es Jessica Chesten, tiene que unirse con otras agentes alemanas y una psicóloga colombiana, que justamente es Penélope Cruz, se tienen que unir para recuperar un objeto letal. Es como una especie de misión imposible, pero con espías todos, el elenco es mujer. Ah, bien. Algo de cine. Exactamente. Y 355 hace alusión a, porque adoptan el nombre de la primer mujer espía de la Revolución Americana. Espectacular. En primer lugar, Latana, con estrenos y novedades, arroba cine con estilo. Y en segundo lugar, para cerrar con estrenos de cine y de series, el señor Nico de CabezaFriki.ok